Gracias a toda la gente que me dieron el super apoyo en la calle, el DJ Profesional, el Convoelo 15, el Leader Production y DL Con Production y pila de gente dura. Ya eso no tiene suerte, porque tú sabes que los chicos de este género musical siempre viven quejándose de que no lo apoyan y que hay una tiranía entre unos y otros. Bueno, conmigo algo diferente.